Me da curiosidad el ritmo que le vas a poner. Yo también. Tengo la misma curiosidad. ¿Viste? Hay no sé cuánto tipo de... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya está pasando? Está pasada. Está perfecta. Sí, está. Perfecta es un concepto muy amplio. ¡Perfecto! Así, tan rápido. ¡Suscríbete al canal! ¡Espera! ¡Suscríbete al canal! Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son cinco minutos, la vida es eterna, en cinco minutos suena la sirena, devuelta al trabajo, y tú caminando lo iluminas todo, los cinco minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en cinco minutos quedó destrozado. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada. Corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.